¿Cómo declararse a una mujer o un hombre? ¿Te gusta alguien y no sabes cómo hacérselo saber? Te mostramos algunas ideas y recomendaciones de cómo declararse a una mujer o a un hombre. Declararse a alguien es algo que a muchas personas les puede llegar a costar bastante, sobre todo si son tímidas. Esta clase de personas también tendrán problemas a la hora de relacionarse, por ello te damos algunos trucos y tips para conocer gente nueva y combatir la timidez. Una de las razones por las cuales las personas no se atreven a declararse es por el miedo al rechazo. Seguro que tú también habrás experimentado esa sensación y no es nada cómoda. Pero no hay que perder la esperanza, como se dice, en el momento menos esperado puede darse la sorpresa. Para conseguir declararse hay que tener determinación y saber encajar el no, algo que nos darán en más de una ocasión. A pesar de ello, debemos tener muy presente que siempre habrá alguien a quien le gustemos. Los sentimientos suelen ser bastante complicados de expresar y no siempre encontramos las palabras adecuadas para hacérselos llegar a una persona en especial. Por eso, saber cuándo y cómo expresarse es algo de importancia y que puede ayudarnos a tener éxito. Canciones para declararse como se supone que ya conocemos a esa persona, es muy probable que conozcamos también sus gustos musicales. Muchos artistas cuentan con canciones en las que se habla de lo difícil que es el amor, y decir las cosas a quien quieres. Siempre se puede buscar discografía de este estilo para poder decirle las cosas mediante una canción. Cartas de amor Las cartas de amor suelen funcionar muy bien, al disponer de más tiempo para escribirla, podemos buscar mejor las palabras adecuadas. Mucho mejor que si se tuviera que decir en persona. En este caso, cuando se escribe una carta, es importante tener en cuenta que los sentimientos deben ser verdaderos. Hay que escribir la carta con total sinceridad, y sin palabras demasiado rebuscadas u ornamentar mucho la misiva. Lo más aconsejable es ir directos, explicando cómo nos sentimos cuando estamos junto a ella o él. Una vez escrita la carta, llega el momento que menos nos gusta, esperar a que responda o diga algo. En este caso no podemos ser impacientes, hay que esperar a que la persona asimile lo que ha leído, se tome su tiempo o simplemente nos conteste con una respuesta. Lo más aconsejable es no insistir y dejar que la persona responda, aunque a veces, el silencio es la respuesta que suelen dar muchas personas. Si sucede esto, debemos tratar de encajarlo de la mejor manera posible. Frases para declararse a una mujer o a un hombre si pensáis que el método de la carta es más de adolescente si queréis asumir el riesgo, hablar en persona es otra opción. En este caso puede que las palabras no salgan tan fácilmente como se desea, pero se pueden usar frases hechas que nos ayudarán. En internet podemos encontrar infinidad de frases que nos ayudarán a declararnos, aunque no todas son adecuadas. Debemos tratar de evitar aquellas que sean demasiado cursis e infantiles, y centrarnos en frases que tengan mensaje y que sean bonitas. Podemos encontrarlas en alguna canción o en algún libro, por tanto, hay que buscar bien, porque, siempre encontraremos una que se adapte a la situación en la que nos encontremos. Cuando tengamos las palabras oportunas, nos faltará lo más complicado, expresarlo frente a esa persona. Para ello, te damos algunas herramientas para que practiques a hablar en público, y así perder el miedo a la hora de declararte frente a él barra ella. Otros aspectos que debemos tener en cuenta si nos vamos a declarar diciéndoselo de palabra, debemos buscar un lugar donde nos encontremos cómodos, y que nos guste a los dos o donde no haya demasiada gente. A muchas personas no les gustaría tener que declararse rodeados de personas que no conocen. En un lugar tranquilo, las palabras saldrán de una forma mucho más sencilla, y nos costará menos trabajo dar el paso. Para hacerlo todo más fácil, podemos intentar combinar lo que queremos decir con alguna historia personal, algo que nos haya pasado. Hacer que la otra persona se sienta identificada con lo que sentimos, puede ser un plus a tener en cuenta. Además de nuestras palabras, el aspecto visual es algo que debemos cuidar. Nunca tendremos una segunda oportunidad para hacer una primera declaración, por ello, no hay que olvidar ir bien vestidos, y demostrarle que nos preocupamos porque todo salga bien. Ir cómodos, con un buen outfit, con perfume, etc., puede darnos seguridad a la hora de hablar. Por esa razón, no debemos descuidar un aspecto tan sencillo como este, pero de tanta importancia. También es muy importante estar seguros, y saber cuál es el momento ideal para dar el paso. Previamente hay que ir tanteando el terreno para ver si la otra persona está receptiva para nuestro mensaje. Lo que no debemos hacer es forzar ninguna situación, pero no debemos dejar de estar al tanto en todo momento para saber cuándo podemos declararnos. Cuando estemos listos, hay que ser firmes y decididos, y sobre todo mirar a los ojos de la otra persona. Las primeras palabras seguro que serán las más difíciles, pero cuando se ha comenzado, lo mejor es acabar. No hace falta decirlo a toda prisa, según vayan saliendo las palabras. Nuestro paso ya lo habremos dado, ahora habrá que esperar a su respuesta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.